Muy buenas noches, felices de todos, porque ya terminamos las navidades, ya terminamos toda esta época y yo al principio decía, la navidad es el punto en el que viene, entre el que viene la paga extra y el que al final empiezan las devoluciones de los regalos de reyes que se han equivocado. Bueno, pues mañana empieza eso, así que bueno, espero que se hayan portado bien con vosotros. Alguien me decía en el Discord que, bueno, pues que había pedido a los reyes magos lo de no charge, pero no tenía muy claro si lo habían entendido porque no le había llegado. Así que bueno, por cierto, que sepáis que solo quedan 24 horas. Mañana, no sé si mañana o pasado por la mañana, por aquellos de los horarios de América y demás, pues bueno, terminará la cosa esta que tiene ahí de la oferta. En fin, dicho esto, decía Platón que, bueno, mejor verla de Benjamin Franklin, me gusta más, la tengo ahí anotada, que el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras, trabajo y ahorro. Entonces estamos jodidos porque trabajando no se hace rico ni Dios y ahorrando, pues nos los van a fundir los ahorros por las rentas. O sea que yo no sé al final qué es lo que hay que hacer. Pero desde luego, ni lo uno y una parte de otro quizás. Pero ahorrando qué? Ahorrando valor, ahorrando lo que, bueno, pues llevamos mucho tiempo intentando ahorrar, intentando mejorar. Y me imagino que en la mayoría de los sitios os habrán dicho ¿Qué propósitos tienes para este año? Yo no te voy a decir eso. Yo te digo, que creo que es más importante, ¿Qué propósitos tenías para el año pasado que no has cumplido y que quizás te podían haber ayudado a mejorar? Bueno, pues todo ese trading que has hecho, todas esas operaciones, tu conocimiento del mercado. Eso es lo que yo creo que es importante. Porque al primero de año, yo tengo la intención de perder un poco de peso que me he puesto como una foquita también en las navidades. Bueno, pero en navidad ya estaba yo un poquito así también. Pero, bueno, al final, creo que es más importante decir ¿Qué puedo, qué podía haber mejorado, qué no he mejorado? Y que bueno, pues que vamos a darle la oportunidad a eso este año. Por ejemplo, porque cosas nuevas siempre tenemos. Yo quiero esto, quiero lo otro, quiero no sé qué. Tengo el propósito, voy a hacer esto, voy... No, no. Vamos a seguir con las tareas que teníamos anteriormente, que no hemos terminado de rascar, y vamos a mejorarlas. Porque de esta forma podemos echar la vista atrás, autocriticarnos, y bueno, pues intentar cambiar y mejorar eso, que creo que es lo más adecuado. En vez de hacernos tantos puzzles, porque si no al final los puzzles, ya sabéis qué pasa. ¡Bum! Se destrozan. En fin, chicos, chicas, no me enrollo más. Vamos a comenzar, porque está el mercado ahí... ¡Parao! Está parado, pero hay unas noticias que están de la leche. O sea, hay una... Una cosa ahí que he visto que me ha encantado. Y creo que os va a gustar bastante. Venga, comenzamos. Bueno, pues la gema no es esto de por qué comprar Bitcoin en lugar de diamantes, ¿vale? Hablan del futuro de la inversión de lujo. Vemos también, por ejemplo, aquí, ¿no? Que las billeteras de millonarios en Bitcoin aumentan un 300%. Está Bitcoin empezando a convertirse también en un producto de lujo. Por otro lado, llamaros desde el primer momento del año, ¿vale? La empresa de seguridad blockchain Certic, que sufrió un hack el otro día. Es importante, creo, tenerlo muy en cuenta. Que si ha sufrido un hack Certic, imaginaos nosotros. Evidentemente, los hackers sí van a por Certic, a por la cuenta de Twitter, porque es como me pongo una medalla. A por una de las nuestras, no. Pero tampoco se lo pongamos fácil. Es decir, sobre todo, dos importantes, ¿vale? Muy simples, muy sencillas. Para este año, ¿vale? A ver si lo lleváis. Primero, la cuenta de email. Que no sea vuestra cuenta personal. ¿Por qué? Pues muy sencillo. La cuenta de email personal que tenéis ahí, la utilizáis en muchos sitios, y esos sitios pueden ser hackeados. Y sacar tu usuario y tu contraseña, tu email y tu contraseña, para otras cosas, incluidas las cripto, ¿vale? No, pero es que tengo un segundo factor de autenticación. Ya, pero ya cuando empiezan a ir a... Ya por eso pueden empezar a ir a por ti. Y ser un foco. Entonces, olvidarlo, separarlo. Dos. Los nombres. Los nombres en la cuenta, ¿vale? Que el nombre que pongas en la cuenta no tenga nada que ver ni con cripto, ni con dinero, ni con triunfar, ni con éxito, ni con mierda de esas, ¿vale? Nada. Cero. Puedes llamar Heidi estaba en el campo corriendo lara, 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 pero no le puedes llamar soyeltraderquetecagas.com ¿Por qué no? Porque eso es lo que te va a andar follando, ¿vale? Bien. Bueno, pues si lo he dicho, si Certix, empresa de seguridad blockchain, se cepilla el Twitter de sus SEO, o lo que sea, pues fijaros. Bueno, importante noticia, ¿vale? Bueno, otro hack, evidentemente, que por aquí me ha gustado esta, esta que he visto por aquí, Grayscale, Grayscale que añade Ripple y Avax al fondo digital con una gran capitalización. Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque se está poniendo el foco una empresa que está para los ETFs, que tiene un fondo importante y que además está metiendo, está llamando la atención sobre Ripple y sobre Avax. Lo de Ripple, bueno, pues ya más o menos yo creo que todos tenemos un poquitito y guardadito y por cada que puede hacer cosas, ¿no? Pero Avax creo que es muy importante. Avax, que es una red fantástica y, oye, ahí está, ahí está, ¿vale? Yo estas cosas las digo porque creo que son, bueno, pues que pueden hacer que los precios se muevan en su favor. No solamente los precios al alza, sino que cuando los precios tengan que venir a la baja, tendrán un buen soporte de compra, ¿vale? Porque habrá gente esperando diciendo, bueno, si va a haber un retroceso en el mercado, posiblemente pueda comprarlo mejor. Entonces, va a ser mejor soporte de compra porque en cuanto bajen los precios la gente lo va a enchufar pasta, ¿vale? O sea, esto hay que tenerlo en la cabeza. Yo sé que son muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas a tener en cuenta a la hora de entrar en un valor, cómo, cuándo, cuál es el momento el mejor y ahora mismo creo que todos los momentos son buenos por mucho que ahora nos peguemos un tortazo. Creo que son buenos también porque lo importante no es lo que podamos ir ahora hacia atrás. Eso nos importa psicológicamente. Lo importante es lo que después podamos ir hacia adelante, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os pongo una cosilla, bueno, pues un tip que creo que es interesante sobre XRP, pero sobre todo sobre el tema de AVAX. Por cierto, vuelvo a lo de antes, recordaros que mañana se termina el tema de la beca, de No Charge, que yo lo aprovecharía, ¿vale? Yo os lo he dicho muy merta decirlo, así que, bueno, yo creo que lo tenéis suficiente, tenéis por ahí debajo el link, el que quiera que lo haga y el que no, también. Todos son igual de bienvenidos, por cierto, al Discord, que tenéis el link por ahí debajo y, bueno, pues si queréis formar parte de la comunidad, aportar, preguntar, ¿vale? Sobre todo también preguntar porque hay una cosa que me dicen mucho y es que, joder, hay veces que repites algunas cosas, tal, y de verdad que las repito por los que sois más nuevos, por los que lleváis menos tiempo en la blockchain, por los que lleváis menos tiempo haciendo trading, porque sois los que me preocupáis, los que ya lleváis un tiempo y ya tenéis una experiencia, pues oye, camináis un poquito de a vuestro rollo, porque es como, que es el objetivo, es decir, el objetivo de todo esto, tanto de la escuela como de los canales, como de toda la comunidad, es que caminéis solos, que no me hagáis caso ni a mí en los vídeos, o sea, a nadie, a nadie, que hagáis vuestro propio análisis y con eso entréis a mercado sin necesidad de ver nada más, que luego pertenecéis a una comunidad a la que queréis aportar cosas y demás, genial, pero el objetivo es eso, que me dejéis en paz, vale, que caminéis solos y bueno, pues luego ya que aportéis seguintemente porque al final, bueno, pues lo que das, recibes. Bien, Bitcoin de momento ha estado todo el fin de semana tonteando, vale, esto es Bitcoin en una hora, vamos a ponernos, aquí lo tengo en cuatro, no, aquí está en una, venga, en cuatro horas. ¿Qué pasó? Pues que cerramos el viernes, vale, pues bueno, en una zona, pues más o menos aquí, está esta parte de los cuatro, entre 4.164 y estamos yendo a la misma zona. ¿Qué pasó con los futuros del CME? ¿Dónde lo tenemos? A ver aquí, aquí está, 44.385, dice esto, y estamos en 44.252, más o menos esa diferencia de 100 y pico dólares que es lo ideal. A lo largo, ha habido un par de días, bueno, las últimas tres semanas ha habido algunas veces que hemos tenido una diferencia muy importante, más de 1.000 dólares con los futuros del CME y esto no es algo normal. Lo que pasa es que, claro, ten en cuenta que el CME Group en futuros de Bitcoin ya tiene más volumen que Binance. ¡Ojo! Esto es súper importante. Esto es muy importante. claro, es normal que muchas veces nos arrastren con esa diferencia de precios. No es algo que sea raro en el mercado. Bien, vamos a estirar la zona de resistencia que, como decíamos el otro día, se nos apoyó en la zona de rebote, se reconvirtió al perderla, ¡ras! Resistencia, una vez, ¡pam! Dos veces, ¡pam! Tres veces estamos yendo y cuando tenemos mínimos ascendentes y estamos intentando romper, ¡pum! 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 una resistencia que suele pasar pues que al final la rompemos. ¿Esto es una garantía? No, ni de coña, ¿vale? Garantías no hay de absolutamente nada. Bueno, sí, de que te van a subir los impuestos, eso sí es, eso sí es, eso sí es, lo podemos garantizar siempre, pero que una figura chartrista va a funcionar no podemos garantizarlo, ¿vale? Tiene un porcentaje en el que funcionan positivamente, ¿por qué? Porque mañana viene una noticia mala y te la tira. Ah, bueno, entonces no hay que estar atentos a la gráfica hay que estar atentos a las noticias, no, no, hay que estar atentos a las dos cosas porque como norma general funcionan, pero si viene una mala noticia pues te puede ir a la contra. ¿La mala noticia para qué es? Para que también si estás, por ejemplo, en los futuros pongas tu stop en el sitio correcto, todas estas cosas, ¿vale? De verdad, hay que seguirlo. Bien, importante, Bitcoin, de momento hay que romper esta zona de resistencia e ir a por la zona de 45, Kini 46, que no la rompemos, ya sabemos que la zona es 41 y medio, 40, ahí está, esperándonos diciendo que yo lo cojo. ¿Y por qué sabemos que están esperando ahí como locos y que yo lo cojo? Pues porque cuando caímos aquí con esa noticia guardia y perricks, fijaros que nos vinimos justo a la zona de soporte, exacto, clavadito, pam, y rebotamos con tremenda velocidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que había mucha gente ahí diciendo, me lo quedo, me lo quedo, y si tenemos un me lo quedo a esas alturas, a 40.500, bueno, hasta 39.500 que bajamos, por ejemplo, contra el dólar aquí en Kraken, pues oye, yo creo que esto dice mucho, guas, pedazo de mecha, ¿vale? Dice mucho de cómo está el mercado y oye, pues las ganas de comprar todo el Bitcoin que tenga un precio un poquito, un poquito más suave del que tiene el mercado normalmente, así que bueno, está bastante bien. Por otra parte, de momento, a lo largo del fin de semana hemos conseguido sostener los 1.6, trillones, trillones americanos y bueno, la dominancia de Bitcoin sigue rompiendo la línea de tendencia que está bien tirada, porque está, está mirando si estuviera a la perfección un toque, toque, toque clavado, toque clavado, ¿vale? La está traspasando, bueno, ayer ya la traspasó, y hoy está confirmando por encima, pero bueno, una recuperación en V, guau, esto es tremendo, ahora un doble suelo y ahora una doble doble, ahora un doble techo y ahora otra vez parado con un triple techo, un cuádruple, yo qué sé. En fin, la cuestión es que tiene que subir, tiene que subir bastante más, yo creo que llegará a la zona de los 57 y me gustaría que fuese con Bitcoin ya cayendo cuando toque esa zona, porque si no, se subirá bastante más, ¿vale? Si no es así, se subirá bastante más y sufrirán las altcoins, evidentemente, ¿vale? Entonces, por otra parte, tenemos el dólar index que ya cerró ahí con una vela de indecisión y, bueno, pues tenemos, por ejemplo, a las solanas haciendo un poquito de las suyas y están en zona de soporte. Claro, dices, bueno, este soporte está un poco en tierra de nadie, Que no, claro, esto es de diario, pero si nos vamos a cuatro horas, para que veáis luego que todas las líneas que tengo tienen su motivo, ¿vale? Si vamos a cuatro horas, pues vemos que es la parte superior y la parte inferior. Es más, si nos vamos a una hora, pues veréis que es la zona de los cuerpecitos y la zona de los cuerpecitos de la parte superior y la parte inferior, que me interesa mucho, ¿por qué? Porque, a esta zona fue resistencia, resistencia, la pasamos, soporte, 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 la perdimos y de momento no ha tocado en esa parte, que es importante, ¿vale? En la parte superior, es importante. Ya ha tocado en la parte inferior una vez, dos veces, bueno, vamos a ver, vamos a ver si aguanta y esta semana con el supuesto movimiento ascendente que puede hacer Bitcoin, algunas altcoins pueden seguirle y, bueno, pues ir un poquito más arriba. Si no, pues como parte de una caída, la zona de 79 que para mí, fijaros, ¿cuál es el soporte? Bueno, espérate, estamos en una hora, joder, estoy yo un poquito flipado, vamos a diario. ¿Por qué tengo marcada esta línea? Aquí en 79 porque fue una zona de soporte histórico, fijaros, resistencia, se vino abajo a esta siguiente línea roja de 67 o 66 y, guau, se fue para para irse a la luna y luego cuando paró tocó una vez, tocó dos veces, tocó tres veces, bueno, me voy para arriba y no pudo y ya se hundió, ¿vale? Y la hemos recuperado recientemente, esa zona es una zona que hemos recuperado recientemente con lo cual debería de ser el soporte de todo este movimiento. O sea, joder, ya se fue en su momento hasta los 125, 126 y, ostras, bajar otra vez a 77, 79, 80, no es un poco, sí, es un poco, pero es que es un altcoin, es lo que tiene, ¿vale? Entonces, podría ser una caída aproximada del 37%, no está mal, está guay. que no cae hasta ahí, bueno, pues bueno, y que cae un poquito más abajo, pues también bien. Si ahora mismo son temporadas para comprar los retrocesos, esperar, que cae más, pues compramos un poquito, ¿qué no? Pues no compramos. Eso ya como cada uno tenga su planificación realizada, ¿vale? Y sobre todo, los presupuestos. Cuidado con los futuros, ¿vale? Cuidado con los futuros en todos estos días que va a haber volatilidad, va a haber más volatilidad y va a haber intentos de menear el árbol, ¿vale? Tener mucho cuidado con los futuros. Bien, vamos a ganadoras, perdedoras. En la parte negativa, señores, tenemos más WING, ARPA e INJ, un 7,62 a baja. Después de que, bueno, se ha tirado tres días que me voy para arriba, pues ha dicho pues no. Vamos a ver cómo reacciona esta semana, también, como muchas de ellas, es Viverit, 7,30, DOM, 1inch, ENS, LIDYGATE, también está por ahí, GERN FINANCE, con un 5,86, bueno, no termina de recuperar la zona que tiene que recuperar. Melos también está por ahí debajo, a ver si nos da la oportunidad, no, nos da la oportunidad de hacer esa compra en la parte inferior nuevamente. Estamos ahí, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no. Bueno, a ver, es una cuestión de tiempo, nada más. DAG. Lo que pasa es que, bueno, es mejor que dure, no sé, dos semanas, a que dure dos meses, ¿vale? Esto está claro. DAG, ALPA, AXS, también, STARS, 7,371, no llegó a la parte que yo quería, cago en 10. Bueno, pues, ¿qué le voy a hacer? Otra vez será, Melon, Flow, Coty, los Axis, también andan por aquí, GAS, 3,46, hacía tiempo que no lo veía, pero fijaos, de la zona que teníamos de soporte, se nos ha venido abajo, entonces ya, no nos queda más remedio que la zona de 4,2, creo que es la zona que llegará, ya veremos a ver si nos equivocamos o no, Noya también anda por aquí, Inear, que también está bastante bien, igual, zona de soporte, clara, clarísima, ¿vale? Ya ha venido a decir, hey, que vengo a tocarla, y pues posiblemente que termine de buscarla, ¿vale? Y de buscarla y de encontrarla, Noya tiene un esquema, bueno, pues un poquito diferente, le falta todavía un punch para llegar a ese punto, pero muy bien, porque una zona importantísima, que era este pivote que hay aquí, este pivote que tenemos aquí, aquí tenemos una resistencia, apoyo, 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 ya una resistencia muy clara aquí con este doble suelo que rompió, creo que es bastante claro, creo que ahí debería de irse abajo también, a cero también está, los shorts de Bitcoin que caen un poquitito, siguen ahí un poquito rompiendo otra vez máximos históricos en cuanto al cierre, esto, pues bueno, esto nos indica que la gente no quiere saber nada de cortos en Bitcoin y que el dinero se está yendo, acumulando en Bitcoin, como hemos visto en la, el tema de la dominancia, fijaros como el dinerito se está yendo a Bitcoin, la dominancia sube y como hoy ya empieza a notarse no como en días anteriores que el USDC está bajando y el USDT también está bajando su dominancia, ¿vale? Importante, importante, pero también veis como decíamos que es una zona de soporte en la cual empezaba a rebotar y efectivamente vino, empezó a rebotar, pero todavía yo creo que todavía le toca jugar un poquito de baza y yo creo que rebotará, vamos a verlo con las resistencias que tiene, hasta donde nos llega, etcétera, etcétera, pero bueno, nos sirve como indicador muy muy claro de cómo va el ciclo y hacia dónde y cuál es la dirección de Bitcoin realmente, porque va a la contra básicamente. Bien, volvamos a los altcoins y bueno, Matrix, Idex, Nord, bueno, ya estamos por debajo del 5% tampoco hay, ya no hay mucha sangría, sí que evidentemente como hay mucho acumulado pues ya un 2, un 3, van pesando bastante, ¿vale? Van pesando bastante y esto es totalmente lógico, pero después de un gran retroceso que viene pues un todo otro avance u otro retroceso, cuidado que todo lo que baja justo, no puede bajar más. Bien, Hitek, Hitek que está a tope, fijaros, lleva unos días tremendo, ha roto la zona de máximos y se ha salido disparado, o sea, yo no me he esperado, ¿vale? que hoy todo domingo, después de un domingo de reyes saliese esto disparado, como ha salido disparado, así que bueno, bien, muy bien, enhorabuena los premiados. Tremendo, tremendo. GMT root, 18,90, muy bien, una de las que a mí, bueno, ya sabéis que me gusta para este ciclo también. Si a coin, que alguien me lo pedía el otro día, y decía, bueno, pues no lo veo, y pues ganará, subirá, seguro, esto es así, porque es una altcoin y funciona de esta manera, y si realmente han retomado el proyecto, pues seguirán, pero, cuidado, ¿vale? STX, fantástico, otra vez, a la zona de resistencia, a atacarla, a ver si es capaz de, pasarla y acumular encima. El RSI, está un poquito, demasiado diente de ser la parte superior, perdonad, así que bueno, cuidado, ¿vale? Hard, Cere, Arbitrum, 6,88, está en cartera, bueno, pues está planteando un pequeño retroceso, ahora subo, ahora bajo, pues bueno, un poquito como están todas las altcoins, tía también sigue por ahí, Maker, 606, toma ya, ahí sí, a ver si en la zona de resistencia, acumula, para luego volver a romperla, pero bueno, es posible que podamos volver a comprar más abajo, volver a entrar más abajo, ya no sé, ya lo veremos, yo creo que sí, a no ser que, le dé por salir y disparar, y luego la zona de resistencia, le sirva como zona de soporte, ¿vale? en la zona previa a lo que es Bullrun de campeón, o sea que, bueno, pues, venimos a ver, porque este está siendo un ciclo impresionante, además, como es un ciclo con doble efecto, porque tiene el efecto ETF y el efecto Halving, pues, hostias, estamos en unos momentos interesantes, muy, muy interesantes, Pyro, Cirrus, Tong, también, hay un 4,50, ahí, Reggaetón, ahí está intentando, bueno, pues, a ver si llega a esos máximos relativos anteriores, que tenemos techo, 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 techo y techo de casa, a tomar por culo, por el 250, 260, a ver si llega a él, Noodle, bueno, pues, está también, igual, progresa adecuadamente, pasó a la zona de resistencia, se ha apoyado en ella, como hemos visto muchos esquemas de este tipo, no con estos máximos históricos, bueno, mira, si contar la salida esta, que no le dan por saco, ¿no? Lo estamos viendo este tipo de retrocesos en muchas altcoins, que son grandes, son importantes, pero una vez que llegan, si paran y frenan correctamente, pueden volver ahí, hacernos un doble de techo, luego irse abajo, yo que sé, a ver con lo que hacen, pero de momento, le están funcionando los soportes, básica tensión, token, también anda por ahí, velas, SMR, Ordi, IOTA, ¿está qué das? 246, intentará ir otra vez a la carga, pero no ha podido, ¿veis? Ha intentado ir a una resistencia, no puede, pues, me quedo con el soporte, IOTA es así, ¿vale? Esto no quiere decir que no sea mejor, que sea peor, pero es que es IOTA, es muy lento, Rilla, CDFX, FIAR, IOTA, que también tenía buena cosa por ahí, está acumulando una zona bastante, bastante clara, y bueno, ya el resto, pues tampoco nos vamos a verlo, Coslas Solana, que suben un 1.35, ya lo hemos estado viendo un poquito, Link también un 1.15, tampoco es que, bueno, zonas de soporte, a ver si la respeta, y si no, pues un poquito más abajo, y ya está. El resto, de verdad, relajarse, respirar, porque es una cuestión de tiempo, AVAX, DOT, tres cuartas de lo mismo, están todos muy similares, y alguien me decía, ¿no ves que hay muchos? Pues lo vemos aquí en AVAX, un poquito el dibujo, y en DOT también, una especie de hombro, una cabeza, pues figura, otro hombro irse para abajo, podría perfectamente, y como decía una altcoin por ahí, FIAR, no FIAR, sin miedo, o sea, es que, de verdad, ahora si estás en futuros, cuidado, venga, el CAS también lo tenemos por ahí, otro, pues un 1%, nada, está dentro de un ranguito, Mina, tres cuartas de lo mismo, el retroceso importante, como he visto anteriormente, pues ahora le toca intentar mantenerse en la zona, y suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, hay muchas así, ¿vale? Así que bueno, poco más que añadir, vamos a ver cómo, esta semana, la semana de la SEC, yo le diría, la SECmana, vamos a hacer una SECmana, y a ver si en esta SECmana, bueno, pues se aclaran cosas, de verdad ya se aprueban lo que se tenga que probar, hacemos un TUDEMUNO, un TUDEMUEL, y a partir de ahí, pues a poder seguir, de una forma un poquito más normal, porque, lo que llevamos, últimamente, no es ni medio normal, ¿vale? No es ni medio normal, el haber estado acumulando tanto en esta zona, el PUNCH que hizo desde aquí, que es fantástico, que es maravilloso, sí, pero que, todo lo que nos retrocedamos, ahora lo vamos a pagar después, acuérdalo de lo que os digo, en fin, no me enrollo más, vamos a ver qué tal va esta semana, tengo algunas peticiones por ahí, ¿vale? Que las haremos mañana, y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y este año, sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao.